Yo, Erika, siempre estoy ocupadísima, llena de energía, trabaje y trabaje, la verdad nunca tengo tiempo para nada. Haciendo ejercicio, aeróbica y toda la cosa. Pero necesito estar mejor informada. ¿Y tú? ¿Quién eres? Ahora en Eres, la nueva moda pastel para vacaciones. Reportajes exclusivos a la superlatina Sasha y Talisa Soto. Y gratis el superposter de Luis Miguel. Eres ya está a la venta. Para anunciar Danone con frutas, podríamos agrandarlo, congelarlo, cuadricularlo. Pero sabemos que por su frescura, cremosidad y por su fruta, ocho de cada diez consumidores lo reconocen. La calidad habla por sí misma. Salud Yogurt, Yogurt Danone. El mundo es el lugar donde día a día transcurre tu vida. Es tan grande como tu imaginación, tan inmenso como tu tiempo, tan bello como tus recuerdos. Es tuyo. Consérvalo para siempre. Videocassettes, Vivitron. Ser ganador no es fácil. Hay que dar el 100%. Desodorante Speed Stick da el 100% de protección. ¿Por qué? No contiene alcohol. El alcohol se evapora. Se aplica en seco y fácilmente. Esto es 100% de protección. Speed Stick, la barra ancha. Protección que no se evapora. Gol, gol de Hugo. A mi familia le gusta ver mis jugadas. Y todos los días tomamos club. ¡Ay, nos encanta! ¡Claro! Haciendo Yogurt es nutritivo y sabroso. Nosotros somos del mismo club. Como Hugo, un triunfador, únete a Club. El Yogurt para beber de Chambursi. Grupo Novedades. Te saluda. Novedades. The News. Bob. Claudia. Última moda. Automundo Deportivo. Bob Hombres. Grupo Novedades. Nueva impresión del mundo. Yo soy Eric. Hay veces que decimos puras tonterías por querer hablar mucho. Pero habemos mujeres de pocas palabras. ¿No es así? ¿Y tú? ¿Quién eres? En Eres, Paulina y Eric nos dicen cómo decorar tu recámara. Tips para estar en forma y tener unas pompas de lambada. Recuerda, Eres, la revista para jóvenes ya está a la venta. El Viso. 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 Gracias.